Bueno, realmente una jornada maravillosa acá en la Sierra de Pailemán. Hemos compartido el día con mil personas que se arrimaron de todos los rincones. Hemos tenido gente de Francia, gente de Catamarca, gente de todos los lugares. Realmente fue impresionante. Hicimos una ceremonia al pie del cerro, donde la comunidad Gununacuna y Mapuche ofició una ceremonia para presentar a Inti, un bebé nacido aquí en la base del campo de nuestros asistentes Andrea y Tomás. Y fue realmente muy emotiva para todo el equipo de trabajo. Luego del Taita Uipu, de la comunidad quechua, también nos participó con una ceremonia que terminaron saumando entre Gununacunas, Mapuches y Quechua. Se vio la diversidad, se vio la unión, la común unidad. La verdad que fue una cosa maravillosa. Todo el mundo se fue lleno de lo que pasó hoy aquí en Pailemán. Y cuatro cóndores más están surcando ya los cielos en la Patagonia. ¡Suscríbete al canal!